Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor Para todo el Perú, Yonecita Fernández, Tranquil Producciones, si, si, la gente va a saber que levanten las manos Arriba en los bracitos, arriba en los bracitos, arriba en los bracitos, si, 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 Suma, Perú Que suelten las palmas, que suelten las palmas, esto es lo nuevo, ahora, para ti Me importa un carajo que ya no me quieras, me importa un carajo que estés con cualquiera Quedamos Me importa un carajo que ya no me quieras, me importa un carajo que estés con cualquiera Como dice el limón, acá solo sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor, acá solo sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor Y arriba las chalitas, un, dos, tres, lo suman, lo suman, otra vez, para ti el equipo, para ti justo, para ti punto, para ti escucho, eso, ¿dónde está la gentita más alegre? Y aquí te vas a ver, las palmas arriba que suene, 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 Luma, Perú Me importa un carajo, que ella no me quiera, me importa un carajo, que estés con cualquiera Me importa un carajo, que ella no me quiera, me importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo tu amor? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo tu amor? ¡Y arriba las manitas! ¡Y las palabras que suenen, que suenen! ¡Hey, hey, hey! ¡Como bailan las chicas solteritas! ¡Los son de solteros! ¡El pasito, el pasito, el pasito! ¡Eso! ¡Vamos ahí! Ronald, Raúl, Miguel, para toda la capital Lima, para todo el sur ¡Y así se baila y se goza! ¡Y vamos a encantarlo bien fuerte! Me importa un carajo, que ya no me quieras, me importa un carajo, que estés con cualquiera ¡Como dice! Me importa un carajo, que ya no me quieras, me importa un carajo, que estés con cualquiera ¡Encantamos! ¡Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo tu amor! ¡Acaso no sabes! ¡Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo tu amor! ¡Vete de mí vida, yo ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero que ya no melysbook! ¡Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya no te quiero, ni emoción! ¡Y así es así! Sigue, 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 sigue bailando Suma, suma, suma Perú Eso, para que bailes y goces Para que bailes y goces ¿Dónde está la vueltecita de las solteras? Chicas, la vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Y arriba las bolinos Y la mano hacia arriba La mano hacia arriba La mano hacia arriba Y así se goza Susito, susito Lleva el maestro de la guitarra Su traga Eso ¿Y dónde están los machineros? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!